A ver si no nos toca un Mayers Están de moda los Mayers ahorita No digas eso cabrón Después del día de hoy Necesito que toquen puras horas la exploradora Y teleduit Enfrente Ayer creo que ayer jugué 4 partidos jugué ayer Y en las 4 eran Mayers Yo también lo aparecí en vento en la caja Ahí viene Te estás cerca de mi porque Viene, viene, no, no, venga Uy cabrón Ay me pego Me he tomado Me he tomado Me he tomado ¿Quién es? Es el que se hace invisible Ahora La campanita Y está ahí una cosa flotando atrás de la nuca Dorado Por un hit ¿Me va a dejar ir? ¿Quién me dejó ir? ¿Me alzó y hizo que me levantara? Me alzó y hizo que me levantara No, no, no te quitan No, no te quitan Esto no me quita de las 3 vidas que tengo Bueno, dos vidas que tengo No, no te quitan No, no te quitan ¿Dónde estás, güey, pinche perro de mierda? ¡Upsi! ¡Feliz! 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 ¡Ay, doña pendeja esta! ¡De verdad! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, güey! Todas las flores las fallo. Todas fallo. Ceguera, no me ve nadie. Los está dejando ir, wey. Está parmeando el bata nomás. Pero esa barra no le da puntos ayer, wey. Golpearlos, sí. Pero que se le escapen, no. Al contrario. Te cura, te cura, te cura. Señala, te cura, te cura. Tiene para acá. No, no, no. Bueno, pues igual si quieren no vamos a hacer eso. Si es lo que me curreteo un rato porque traigo una misión de que... Me tiene que curretear como por 300 segundos. Me pego otra vez. El señor no voy a vivir. Me llevo ningún motor. No. No. No, no. No. No, no. una charita pendejo la tiro posa no la la tiro posa no la no la no la no la Que caja, wey, no he ido a mi verga Están dos motores sanados, yo dejé uno y ahí en medio de ese mar está otro Ahí está Ay, cabrón, si me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, no 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 Ah 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 Ah, su puta madre Me va a llevar para abajo, de verdad ¿No? Creo que estaba a la puerta, no se movió Bueno, me estoy riendo por toda la orilla, porque me dejo de tapar la puerta en algún momento Me dio tiempo, uuuh Vamos a hacerle Dándole la vuelta porque no se donde estaba Me dio tiempo, uuuh Me fui al otro lado del puto, me voy a morir, me voy a morir, me voy a matar esta pendejada, wey Ahi estabas en la puerta a un lado, cabrita De hecho me fui a traerle a ti para cubrirte el puto Oh, 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 oh Me morí cabrón por pendejo, por irme por donde no era, wey Ah, por izquierda, por izquierda Ay, ay, la puerta, es la puerta, me salvé, soy el mejor Me voy a tirar el jugador para llegar, eh, tambien Ah Ya vas a morir Uuuuh No mames, wey No mames, wey No mames No mames